Bienvenido a otro nuevo video de Geometry Dash Recomentó a RupRup si sería posible que implemente un nuevo gatillo que tenga la función de rotar los objetos Al igual que otros gatillos como el gatillo spawn, el gatillo alfa, el gatillo movimiento y el gatillo pulso RupRup respondió y dijo que posiblemente lo verá en la 2.1 y que le desea un feliz cumpleaños Yay, feliz cumpleaños Leo Ok, no Para quienes no sepan que son los gatillos, los gatillos son como comandos Encargados de modificar los objetos ya sea moviéndolos, cambiándolos de color o muchas otras funciones Ahora vamos a otra fuente para confirmar esto, ya que el comentario de RupRup fue que quizá para la 2.1 La otra fuente se encuentra en el comentario del desarrollador en el directo de Zaro Comentó que está trabajando en el gatillo de rotación Un usuario le respondió con Juice Y él agrega que si lo hace funcionar será genial Y aquí lo tenemos, nuevo gatillo con función derrotar objetos Esto modificará en parte la jugabilidad, pero es una característica increíble Y esta es la noticia, gatillo de rotación confirmado Ahora déjame saber en la caja de comentarios ¿Qué otro gatillo con qué función agregarías tú? Espero tu comentario No te olvides de darle like, suscribirte si es que no estás suscrito Compartirlo con tus amigos para que seamos más irbudis Y seguirme en Twitter que es ahí en donde estoy más activo Gracias nuevamente y conmigo será hasta la próxima Bye bye sirbudis, cuídense mucho El usuario Leonidas Leonidas No, a ver, Leo Díaz No, no es Leonidas, es LeoDíazJ3 Ok No, no es Leonidas No, no es de Leonidas Gracias por ver el video